¡Lóxico! ¡Hay que le toca! ¡Hay que le toca! ¡Ay, luego me lo pasas! ¡Toca! ¡Gallo! Pocos de miedo Creciendo de sueño Paramos trabajando Hombre de silencio Así que para de luchar Yo me olvido todo su templo Yo perdí un tiempo Llevo de tu suelo La brisa de la sala Si yo te agradezco Porque me viste una estrella Bocada de los cerros Quiero revelarte Eres todo lo que siento Eres luz y sombra Pan y vino eterno Eres mirada y alzada Nunca sin poder Ya cándate viejo Si César te entrego Todo el sentimiento De mi cuerpo nuevo Eres mi sangre adorada Que tuve mi beso ¡Eres mi amor! Ê cuenta ¡Eresilde! Quiero ser el peOR De tus ojos 500 Que no serán que creerán tus sueños Que lo llevaste por siempre a mi junto a mi pecho Va de esas palabras grabadas en mi mente Va de esos emblemas que diste mis sienes Va de soledad dorada que no hablo muy ferviente Puedo revelarte todo lo que siento Eres luz y sombra, pan y vino eterno Eres mirada cansada, la angustia sin tormento La cambia de hierro, sin cesar te entreno Todo el sentimiento de mi canto nuevo Eres mis sienes adorada que no hablo muy ferviente Adiós Ay, pásame el video Pues es verdad que se ha quedado ¿Qué te dije? Pues es verdad ¡Qué tierno, por Dios! Sí, 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 sí Ay, pásame el video